El poder del arrepentimiento. En realidad, todo hombre es pecador. Bíblicamente dice la Biblia que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Pero así como el lápiz tiene tanto para marcar como tiene el borrador, Dios también se aprovechó de su perdón, sabiendo que íbamos a fallar. Ahora bien, hay gente que se resiste no arrepentirse, pero cuando nos arrepentimos, atraemos sobre nosotros la misericordia de Dios. La Biblia habla de un pueblo llamado Nínive. Eran perversos, pecadores y Dios le mandó un ultimátum. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Pero ¿sabe lo que pasó con Nínive? Dice y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos.